Hoy, Apple impulsará la donación de órganos a través de iPhone Algo que no es sorpresa, sus teléfonos ya costaban un ojo de la pinche cara FBI recomienda no presentar cargos contra Hillary Clinton Pues claro, nadie le quiere caer en los huevos a su próxima jefecita El precio del aguacate llega a los 68 pesos ¡Aguacates! El nuevo iPhone Moreno se vuelve el primer estado en reconocer constitucionalmente los matrimonios del mismo sexo La verdadera noticia es que nos dimos cuenta de que existe Morelos, qué perro Y Lupe de Bronco conduce su Uber en sus ratos libres Con Lupe siempre llegarás a tiempo porque jamás dará paso al tren Yo soy Chumetores y esto se puso el Lupe de Bronco hincados, putos Amigos, rajarse Eso que ocurre cuando tienes un hijo y se llama Durden O que debió haber hecho Kate del Castillo cuando te piden una entrevista O que no sabes hacer si eres Vicente Fernández El tema de hoy no involucra a ninguna de estas tres personas Porque si lo hiciera sería la película de porno más horrenda del mundo Sino que involucra al país de la eterna lluvia, los dientes color ámbar y la peor comida del planeta El Reino Unido Ya les habíamos explicado hace dos pulsos de qué se trata Brexit Incluso el pulso pasado les reportamos que unos güeyes en Tabasco le pusieron Brexit a su hijo Tabasco Ya independízate mijo, eh, qué oso Pero por si no se acordaban de qué se trata Brexit Aquí les digo rápidamente Hace dos semanas hizo un referéndum para los del CVE Es que somete votación popular a algún tema de interés público Para que sean ellos los que decidan por ellos mismos Entonces se votó si el Reino Unido salía o no de la Unión Europea Porque hay un chingo de banda que quiere salir Pero son puros pinches viejitos amargados Por lo que cuando Cameron estaba en campaña digo que si votaban por él iba a ver un referéndum en este tema esperando Y cuando lo hubiese pues la gente iba a votar a que no Pero ¡Oh sorpresa! Porque ganaron la salida de la Unión y entonces como se va por la cosa de la chingada Cameron renunció al cargo del primer ministro Porque más vale aquí corrió que este hijo de puta arruinó la economía del Reino Unido ¿Ya? ¿Ya se acordaron? Bueno Pues ahora les digo que pasó algo súper cabrón Nigel Farage y Boris Johnson fueron dos de los principales impulsores del Brexit Pues esta semana ambos presentaron sus renuncias Nigel Farage, líder del partido de la independencia del Reino Unido Y Boris Johnson, exalcalde de Londres y maqueta de cómo se vería Owen Wilson si fuera gordo Se rajaban después de que habían logrado lo que tanto querían Que el Reino Unido abandonara la Unión Europea Pero ¿Por qué renunciaron chumbi bebé después de que lograron lo que tanto anhelaban? Es como si el Cruz Azul ganara el torneo y después se retirara De la misma manera, el Cruz Azul jamás va a ganar un torneo, la neta Pues así que digas tú que claramente dijeron los motivos de sus renuncias Pues tampoco, pero existen varias teorías En primer lugar, el Oso En la primera semana después del Brexit la moneda empezó a irse al carajo Había gran especulación por parte de los inversionistas de si si iba a continuar el Reino Unido Siendo uno de los meros chingones de Europa O si iba a ir a la chingada más rápidamente que la carrera de Kalimba Además de que los partidarios del Brexit perdieron un chingo de prestigio como Kalimba Aunado al hecho de que a menos de 48 horas del refrendo Más de 1.500.000 personas pidieron al Parlamento una segunda consulta Sobre la salida o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea No más que estos millón y medio de cabrones, en su mayoría jóvenes Como vieron que acaban de perder la oportunidad de vivir o trabajar en 27 países Ahora sí la están haciendo de pedo Argumentando que el voto por quedarse o salir de la Unión Europea Es menor del 60% basado en una participación menor del 75% O sea que los cabrones la están haciendo de pedo porque aprobaron una cosa Por la que les dio mucha hueviera a votar ¿Verdad cabrones? Pero síganle ahí tienen a sus pendejos La segunda teoría de la renuncia de estos chamacos es que van a perseguir la grande Así es, ahora que Cameron renunció al cargo quedó la silla libre Y pues como andan en racha se quieren ir como gorda en tobogán por el puesto máximo del Reino Unido Ambos han dicho que no, la verdad no me quiero postular La verdad es que aquí estoy muy feliz Pero mira, para los políticos querer ir por la silla presidencial Es más tentador que la prima gringa de tu novia que se puso súper buena Estaba borracho Carolina Te lo juro no significó nada Perdóname ese accidente Me la cogí accidentalmente Me caí con el pito de fuera Iba al baño y estaba ahí ella La tercera teoría es el desmadrísimo que se va a armar En primera, las negociaciones del Brexit con Bruselas Escocia se está encaminando a hacer un referéndum para independizarse Y el pedo tototote que va a ser ahora el tema de inmigración y registro De cientos de miles de personas que nacieron en otros de los 27 países de Europa Y ahora viven en Reino Unido Según el Financial Times, esta es la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial No mames Están comparando el impacto que va a tener el Brexit en Europa Con el impacto que tuvo pinche Hitler Pero de momento los que se están perfilando como posibles candidatos Para ocupar el puesto del Premier Son ambas mujeres Una de las grandes favoritas es Theresa May A quienes algunos analistas la perfilan como extremadamente hábil Desde el punto de vista táctico O sea que suena chingona pues El pedo es que ella abogaba por la permanencia en la Unión Europea Y eso pues no les va a fascinar a todos los viejitos que si van y votanlo como ustedes pendejos La otra es la ministra de energía y ex banquera Andrea Litson La cual tampoco es fan del Brexit Amigos el desmadre ya empezó Y el Reino Unido tiene 5 postulantes De los cuales les estaremos hablando a medida que se desarrolle esta historia ¿Por qué? Porque tenemos Reino Unido para rato La cosa, como la carrera de Kalimba Está poniéndose cada vez peor Y de momento no se ve quien sea lo bueno Pero mientras la economía británica está reclamando a gritos Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Este es el puto flash Ahora con la zurda que hubo De Switch Stands Chistes que hayan Amigos tal pareciera que hoy en día Al hablar con el culo Fue el requisito indispensable si eres político mexicano Y de dicha cualidad Que te da puntos extra Cuando también eres del partido verde Y no Esta vez no vamos a hablar de En esta ocasión nos referimos ¿Según yo así habla Raúl Avisan? Sí Ok En esta ocasión nos referimos Al gobernador más guapo y rubio Que han dado las tierras chiapanecas Así es Manuel El Güero Velasco Gobernador constitucional del estado de Chiapas Y miren No le vamos a dar muchas vueltas Escuchen nada más lo que dijo En una rueda de prensa Mientras se refería A las protestas de la CENTE en su estado Hemos sido tolerantes A excesos criticables Y ustedes dirán ¿Y eso qué ha hecho mi bebé? Yo no le veo nada de la malo Sí Hablo con mi tía Y sí se parece un chingo a una vecina Pero también Aparte de esto No encontré nada criticable en sus palabras Bueno es que les falta un poquitillo de contexto Porque lo que hizo fue utilizar Las mismas palabras que dijo Este otro político mexicano Al referirse a las protestas de estudiantes Hemos sido tolerantes Hasta excesos criticados Así es Nuestro muñequito de pastel Pasado de Botox Aprovechó la ocasión Para repetir la frase Que en el 68 Utilizara Uno de los presidentes mexicanos Menos agraciados físicamente Que han habitado La residencia oficial de los pibos El licenciado presidente Gustavo Hijo de la chica Que puto feo está Porque no le ponía una bolsa en la cabeza Día Zordaz Justo un mes antes De los desafortunados eventos Del 2 de octubre En la plaza de las tres culturas En Tlatelolco No sabemos si fue idea de él Incluir la frase en su discurso O si alguien se lo escribió O se la ha escuchado Tantas veces en la vida Que ya se le hace muy normal ¡Manuel! Por vigésimo cuarta vez Recoge tu pinche cuarto Ya he sido tolerante Hasta excesos criticables ¿De dónde me sale esa frase? La veré en la tele ¡Ay, mamá! ¡Périme! ¡Manuel! ¡Llevas cuatro horas en el pinche baño! ¡Ya sal, hijo! ¡Me está saliendo piedra en el riñón! ¡Tanta mi pico me estaba matando! ¿Y por qué te metiste con la revista AERES Donde sale Fernando Colunca, eh? ¿Crees que no me da en cuenta? ¿Que quieres leer mucho a Fernando Colunca? ¿Eh? ¿Por qué te interesó mucho su vida? ¡Pasete el game, por favor! ¡Ya sal, por favor! ¡He sido tolerante! ¡Hasta excesos criticables! ¡Pasete un chingo! Oye, que esa frase Que tampoco me acuerdo de dónde escuché La veré en la tele ¡Yo, mamá! ¡Ya voy, hombre! ¡Váyase para allá! Ahorita abajo Estoy leyendo muchísimo Ahorita abajo ¡Manuel! ¡Que sea la última vez Que agarras mis tacones Y mi maquillaje por accidente! ¡Eh! Porque ya te dije A lo mejor me quería hacer una sorpresa Pero no me lo puedo robar, mijo No me lo puedo robar mi ropa Aunque sea para comprarme No sé cómo te la vas a poner Ni nada Pero ya ha sido muy tolerante ¡Hasta excesos criticables! ¡No sé dónde me voy a estar Por la vida en la tele Yo creo que ahora sufro mucho Ya estoy perdiendo la memoria ¿Qué dijo eso? También estoy perdiendo la vista ¡Ahora ya vete! ¡No se me hagan mis tacones! Ya veo Las críticas, por supuesto Nos hicieron esperar Y días después de cagarla Como es su costumbre Salió y se disculpó Como cuando Sin querer Abofeteó a uno de sus colaboradores Y luego salió y dijo Que había sido un carillito Y que no pasaba nada Porque eran muy cuates Pues ojalá no leen Ningún carillito así A Anaí Sea como sea Velasco dio la nota Y esta vez no tuvo que gastar Millones de pesos del erario Para tener presencia nacional Como ya lo ha hecho ¿Qué tal? Que esa fue desde un inicio su idea Y nosotros ilusos Caímos en su juego En su trampa En su red Quizás México nunca lo sepa Pero de lo que sí podemos estar seguros Es que como país Manteniendo toda esta bola de políticos De tres pesos Hemos sido Muy tolerantes Hasta excesos criticables Amigos ¿Ustedes recuerdan Que estaban haciendo hace cinco años? ¿El pulso? El pulso todavía no existía Yo era un ingeniero Que trabajaba en la maquila Y Durden Era un muchacho delgado Y vivaracho Y no el barril de whisky Que es ahora Pero alguien en especial Comenzaba un largo camino Que duraría cinco años Hasta lograr su cometido Y no No me refiero a una morra De Monterrey buscando marido Me refiero a Juno La sonda espacial Que ha comenzado a orbitar Júpiter desde el lunes Júpiter Como las preferencias sexuales De James Franco Siempre ha sido un enigma Para la comunidad científica Por lo que muchos consideran Que al descifrar los secretos De este planeta Se podrá entender La evolución De nuestro sistema solar Que padre que estamos en el futuro Juno O Juno Para los que se hacen los gabachos Es del tamaño De una cancha de basquetbol Pesa casi cuatro toneladas Como tu mamá Y es impulsada por energía solar Como el dildo de tu mamá Dará 37 vueltas a Júpiter A lo largo de 20 meses Mujeres Lo que proporcionará Nuevas respuestas A los misterios Sobre su núcleo Composición Y campo magnético ¡Ah! Eso se llama Nerdgasmo Me acaba de dar Júpiter se compone Casi por completo En nubes que contienen Amoníaco Y ácido sulfídrico Así como fuertes vientos Y torbellinos O sea Juno Estará en un ambiente Tan hostil Que hace ver a Oaxaca Como Disneylandia Así que nuestra nave favorita Tiene una misión Muy difícil Juno No está tripulada Sin embargo Aquí en México Ya hemos preparado A un grupo Selecto De astronautas Hiperespaciales Dispuestos a lanzarse A Júpiter Y seguir investigando Les presentamos A la tripulación Del transbordador espacial Mensajeros especiales Con objetivos secretos En el puesto de almirante Primeramente tenemos a Javier Duarte El gobernador de Veracruz Necesita un domicilio Donde nadie pueda encontrar Sus empresas fantasmas Y Júpiter Cumple con lo necesario León de Zoe Ingeniero en comunicaciones Originalmente su misión Es ser intérprete En el caso de que encontremos Vida extraterrestre Pero creo que lo usaremos Al revés Y que el alien nos diga Que chingudo está hablando León Esteban Arce Ningún puesto Solo lo queremos fuera Este planeta El piloto Tom Cruise Va con el pretexto De encontrarse con el dios De la cienciología Pero todos sabemos Que lo único que quiere Es estar encerrado Con varios hombres Y por último Yuri Cubriendo la cuota de género Ella va solo porque Ya trae el traje puesto Y para que los jupiterianos Sientan que aquí tenemos Caballeros del Zodiaco De manera simbólica En la nave viajan Tres figuritas de Lego Una representa a Júpiter El dios romano Otra a Juno Su esposa y hermana Y la tercera A Galileo Galilei El astrónomo que descubrió Cuatro lunas en Júpiter Juno Deja de ser tan adorable Desde el pulso de la república Esperemos que Juno Cumpla su objetivo Y sigan invirtiendo En programas espaciales Que Y nos inviten a soñar Y ver planetas Con los que solo podíamos soñar Que chingón está Viendo en el futuro Juno Te queremos mucho Te abrazaría Si no me dieras Una cancha de básquet Amigos Ya vimos que Juno Llegó a Júpiter En julio JJJ Y con julio Arranca el segundo semestre del año Algunos dirán Que rápido Mami Que rápido pasa el tiempo Otros dirán Que chingón Es un tiempo para reflexionar Sobre como queremos cerrar el año Pero otros más dijeron Chingue su madre Hay que subir la luz Así es Ya que la CFE Anunció que los costos eléctricos Para el sector industrial Comercial Y doméstico De alto consumo Tendrán un incremento De un 5 a un 7% Esto hay que sumar Al incremento En la gasolina De 24 centavos En la de limón Y 34 centavos En la de fresa Eso Julio Nos estás cayendo Con madre Obviamente Toda la furia Que generaron Estos incrementos A la gasolina Y a la luz Llegó a las redes sociales Y velozmente Recordaron Aquel video De inicios del 2015 Donde nuestro Director Supremo El licenciado presidente Don Enrique Electro Peña Nieto Dice Que no habrá Ni un gasolinazo más Además De que gracias A sus reformas La luz No solo no se incrementará Sino Que bajará de precio Al iniciar 2015 Bajaron las tarifas De luz En todo el país Tanto para los hogares Como para los negocios Gracias a la reforma energética Por primera vez Comienza a bajar El costo De la electricidad Que pagan las familias Además A partir de este momento En 2015 Ya no habrá gasolinazos Gracias a la reforma Sendari Por primera vez En 5 años Ya no habrá Incrementos mensuales A los precios De la gasolina El diésel Y el gas LP Y ustedes se preguntarán Entonces Chumibé ¿Somos víctimas De una vez más De nuestra memoria? El gobierno Nos está engañando Una vez más Pero sobre todo ¿Por qué Riatas te dice a ti mismo Chumibé? La respuesta Está en el video No habla de Chumibé Sino los incrementos Y es que Astutamente Y nada pendejo Que es lo mismo El presidente señala Que durante el 2015 No habrá incrementos ¿Ven cómo nomás Escuchamos lo que Queremos escuchar? Digo Es verdad que tampoco Dice que durante el 2016 Si nos iban a coger Pero nomás Escuchamos lo que nos conviene No se hagan pendejo A mí me vale verga Pinche chumel vendido Estás defendiendo El incremento Al presidente Peña ¿Cuánto te dieron Por venderte al poder? ¿Ya te olvidaste ¿Y dónde vienes? Vete a correr A Canadá con ese güey A ver mi querido Giovanni Guacanaxtle ¿En qué pinche Oye ¿Por qué no habías venido hijo? No Estaba viendo Masterchef Junior Estuvo bien cerrada La final entre Alana Efainis Y el Joel Fueron hombres bien padres Voy a Voy a continuar Con tu permiso Ahora sí Dale carnal Dale Obviamente rápido Salió la CFE A defender el incremento E indicó Que el 90% De los usuarios No se verán perjudicados Explicaron Que la CFE Tiene unos 40 millones De usuarios Y 35% 5.5 millones No tendrán incremento Ya que son usuarios De bajo consumo Entonces el incremento Será a las industrias A los comercios Y a los usuarios DAC Que consumen Un chico de luz A ver Si se sube la luz A las industrias Y al comercio Tendrán costos más elevados Para producir Y vender sus productos Entonces subirán Los precios De los productos Entonces Si le perjudica Al 90% De los usuarios Pero hey Yo que sé de economía Solamente salgo en YouTube Pues desde el pulso De la república Les deseamos Que esta segunda mitad Del año Inicie bien para todos Aunque con estos incrementos Y los que faltan Sabemos que no será Cosa sencilla Pero cuando estamos tristes Debemos recordar Al poeta Juan Luis Guerra Que nos enseñó Que lo que no debe Dejar de subir Es la bilirubina Venga Venga Regresamos Amigos El PRD La guardería De los políticos Con más votantes En México Esta semana fue El vaso de unicel En la toletirados De la noticia Amigos La izquierda Ha sido un movimiento En construcción En la historia De este país Desde hace mucho tiempo No siempre ha sido Bien comprendida Ni por las personas Que votan Y ni siquiera Por las personas Que son miembros De la misma Así que más que En construcción Podremos decir Que está En obra negra Al final de cuentas La izquierda Conceptualmente Asociada al progresismo A la igualdad social Y al apoyo De los más desprotegidos Se ha convertido En este país En una lucha De ancianos Por buscar Cuál de sus clubes De toby Es el más popular Y tiene más poder Pero No siempre fue así La izquierda Y la derecha Para muchos Que no sepan Asumiremos Que nunca supieron Surgieron de la asamblea Constituyente De la revolución francesa Los que querían Que el rey Tuviera poder absoluto En el veto De las leyes Se sentaron A la derecha Los que querían Que solo tuviera Un derecho a voto Se sentaron A la izquierda Y los jotos tibios O moderados Se sentaron En el centro Y ya de ahí Surge toda esta Chingadera De definiciones De izquierda Derecha Centro De abajo De la asiento Que ocuparon Unos cabrones Hace 200 años Esto es real Evidentemente Hemos evolucionado Mucho Y ahora la izquierda Se puede asociar Con la derecha Mexicana E incluso Ir juntos En elecciones Con tal de no perder El control De algunos estados Importantes Aunque sus visiones Ideológicas Chocan Incluso Varios Priistas Enemigos Del PRD Y represores De los fundadores De la propia izquierda Ahora pueden ser Diputados Senadores O pasear triunfantes En las manifestaciones Como Manuel Bartlett Y del partido Que en 2006 Tenía 127 diputados 26 senadores Arrasaba en el DFC En la segunda fuerza Política Con más estados Y a menos de un punto Porcentual De ganar la presidencia Ya no queda mucho Varios factores Han transformado A la izquierda Mexicana En la Barbie Más bonita Del aparador A la muñeca De trapo Más sucia Del baúl De juguetes Irresponsables Hay muchos De los fundadores Del PRD Que colapsaron La ciudad Después del fraude A Coutemoc Cárdenas En 1998 Como la familia Stark Ya casi no Queda nadie Su último líder Visible Y a quien le Entregaron el partido Durante dos elecciones Seguidas Los desechó Después de perder Las elecciones De 2012 Para formar Su nuevo partido Así es Mi viejecito precioso Andros Manuel Sexy Baby López Obrador También las diferentes Tribus Como ellos hacen llamar Han mantenido dividido A un partido Sin dirección Que solo persigue Sus propios intereses Y a los que les ponen Nombres derivados De tres palabras Izquierda Democrática Y unida Por ejemplo Nueva Izquierda Izquierda Democrática Unida Alternativa Democrática Nacional Foro Nuevo Sol Grupo Acción Política Patria Digna Etcétera Unida Etcétera y etcétera Por el Pueblo Estos grupos Cuyo único común denominador Los últimos 10 años Ha sido mamar Del presupuesto público Ahora se enfrentan A la disyuntiva Campirana De no dejar morir A la vaca Que les ha dado de comer Durante los últimos 10 años Pero que han alimentado Con puro engrudo Cada uno de los grupos Antes mencionados Persiguen una agenda E intereses particulares Que impiden La coordinación Como fuerza política Y que No nos sorprende Tienen endeudadísimo A su partido Con Cuauhtemoc Cárdenas Retirado Rosario Robles Siendo secretario Del actual gobierno Priista Porfirio Muñoz Ledo Se ha desaparecido Y Andrés Manuel López Obrador Arrebatándoles Cada vez más Partes del feudo Que su partido creó El PRD Ahora mismo Funciona Sin dirigente Agustín Basave Al igual que Cualquier exnovio De la puta de Carolina No duró Ni siquiera un año Y ahora los candidatos A llevar la batuta De este partido Sin futuro cierto No son muchos De hecho Se pueden reducir Solo a tres Alejandra Barrales Ex agromosa Ex asambleísta Del DF Y ex senadora Busca apoyada Por los chuchos Se llaman chuchos Porque todos sus líderes Se llaman Jesús Jesús Ortega Jesús Zambrano Y Jesús de Nazaret Es neta todo esto Pues Alejandra Barrales Puede ser la nueva líder Del PRD También Pablo Gómez Fundador Y ex dirigente Del PRD En el año 1999 Y por último Beatriz Mojica Perdedora de la gubernatura De Guerrero Y actual dirigente Interina Que buscará permanecer Con el puesto Como fuerzas Le den las manos Pues hasta el pulso De la república No nos queda más Que ver con ojos ingenuos La reconstrucción Del PRD Un partido Que aún tiene Un electorado Que los apoya Pero una organización Que lo último Que piensa Es en ayudarse A sí misma Ojalá puedan reconstruirlo A tiempo Antes de que se los cargue La morena Que ahí viene Regresamos Y eso fue todo Por nuestra parte Yo soy Chimel Torres Y esto fue El pulso de la república Les agradecemos Suscripción al canal Perdón Y todos sus pulgares arriba Yo me voy Pero no me voy sin nada A recordarles Como cada semana ¿Qué? No se pongan tacones Yabo Tú serás para mí Alan es mi mejor amigo Pasa por mí Pasa por mí A él le voy a decir así ¿Y qué onda? Pasa por mí Ya he sido tolerante Hasta límites criticables Exceso ¿Verdad? Exceso Sí Ya he sido tolerante Pasa a mí ¿Verdad? Sí Porque a mi padre Mario Primo Pasa por mí Pasa por mí Pasa por mí Pasa por mí